En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lunes 26 de octubre de 2020. E.O. Liturgia del Día. La liturgia del día está tomada de la Carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 32, raya, capítulo 5, verso 8. El Salmo primero, seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Y el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 13, verso 10 al 17. El sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada. Sin poderse inderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado, porque Jesús había curado en día sábado, se puso a decir al pueblo, Hay seis días para trabajar, vengan pues, a que los curen en estos días, y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas, Cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burlo del pesebre y lo lleva a brevar. Y a esta que sí, cadaverá, y que Satanás ha tenido atada durante 18 años, no era necesario soltarla de tal manera. ¿De esa ligadura, el día sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron a dos jornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos presenta esta liturgia del día de hoy. Una sanación explícita, una sanación en la cual Dios está obrando en el ser humano. Y miren cómo, así como estos señores de la ley, estos fariseos, estos hipócritas, ellos solamente miran para el beneficio de ellos, pero no para el beneficio de los demás. son egocéntricos. Ese egocentrismo es tan dañino, mis queridos hermanos, que hace al ser humano llevarlo por el camino incorrecto, por el camino de los impíos, por el camino de los que no son de Dios, como nos dice el Salmo primero. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Hermanos. Resulta que, ¿por qué digo que es el egocentrismo? Porque estos señores, que están pendientes de todo lo que está haciendo Jesús, le critican porque ha sanado a una mujer en día sábado, una mujer que estaba atada por el demonio de la encorvadura, que la tenía estática, que la tenía paralizada, que la tenía discapacitada. Y se critican a Jesús porque hizo esa sanación el día sábado. O sea, que es más importante el día sábado que la vida de esa persona. Pero resulta que si el buey, el burro de ellos, se le va un hueco, se le va un hoyo, ellos no van a dejar ese burro ahí hasta el día domingo o el día lunes. Ellos inmediatamente lo sacan y no lo pueden hacer. ¿Sí ven? Entonces, para ellos sí, pero para los demás, a veces, y no digo tantas veces, yo digo que el 99.9% de nuestra vida nos pasa eso a nosotros. Porque pensamos más en lo que afecta al otro y no en lo que afecta a mi vida. Hermanos, no seamos egocentristas. Seamos personas generosas, seamos personas fraternas, fraternas, como dice el Papa Francisco en su nueva encíclica. Que sepamos amarnos, sepamos querernos, sepamos respetarnos, y que sepamos nosotros tener esa gracia de poder estar siempre junto a Dios. que esta palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos lleve a nosotros a buscar el camino de los justos, como dice este Salmo primero. ¿Sí? Que seamos, como dice el árbol, plantado al borde de la sequía, al borde del río. ¿Sí? Que da fruto a su tiempo, y no se marchita, que nosotros demos frutos, y que ese fruto sea el fruto de la solidaridad, el fruto del compartir, el fruto del amor, el fruto de la fraternidad, el fruto de la concordia, el fruto de tantos valores y principios que Dios quiere que nosotros tengamos presente y aprendamos en y para nuestra vida. Que el Dios Todopoderoso nos conceda a nosotros la oportunidad de poder abrir nuestra mente hacia tener ese corazón a ejemplo de Jesús. Un corazón sano, un corazón que sepa darse al otro abnegadamente como lo hizo Jesús. Dios Padre, bondad y misericordia, incunde tu gracia de bendición sobre todos y cada uno de nosotros, para que por medio de la fuerza de tu Santo Espíritu nos dé la sanación corporal y espiritual que tanto buscamos y deseamos, Padre de bondad y misericordia y darnos tu gracia de permanecer siempre fieles a ti. Y a todas las personas que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido, Padre misericordioso, que los bendigas, que los acompañes, que los fortalezcas y que les des la gracia de permanecer siempre fieles a ti. Padre misericordioso, y a todos nosotros que nos encontramos conectados contigo en este momento, en este instante, alabando, bendiciendo tu sagrado nombre, escuchando esta palabra de vida y salvación, te pido su tanta bendición para todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz de Cristo habite en cada uno de nosotros. Feliz día, un abrazo grande.